Buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno voy a hacer un vídeo rápido con el amigo Geoff Higley de fondo y sus Gain Awards y bueno vamos a hacer un vídeo así o mejor dicho comentario rápido de lo que fueron las nominaciones del Gain Award nominaciones que bueno para algunos está bastante bien, para otros está bastante mal y obviamente esta clase de cosas genera polémica del hecho inclusive de que el amigo Kigley, el amigo Doritos como le decimos cariñosamente a algunos ya estaba abriendo el paraguas antes de tiempo o antes de que se estrenara el vídeo dado de que decía que los premios se le elegían más de 120 medios especializados y qué sé yo y bueno todo esto era dado de que no se estaba incluyendo al Starfield como finalista y este vídeo más que nada lo voy a hacer una especie de opinión rápida de lo que nos está dejando esta clase de premiaciones o lo que nos está dejando esta clase de selecciones importantes por parte de los especialistas y voy a ir rápido, no voy a hacer lo que se podría decir en el comentario o lo que fue la premiación porque ya sabemos de lo que va ¿no? ya sabemos que está Resident Evil 4, ya sabemos que está Langway 2, Baldur Gate 3, Mario Wonder, Zelda Breath of the Wild y me estaría faltando uno más que es el, no sé si lo había dicho Resident Evil 4, perdón, Spider-Man 2 y todos estos 6 juegos que dicho sea de paso no hay indies cuando debería estar Sea of Stars, Sea of Stars al menos o inclusive Dredge que es un excelente indie que estoy jugando en estos momentos o Dive the Diver también es un excelente juego que estoy mirando acá porque estoy viendo lo que está haciendo Doritos no está ninguno de ellos cuando en otros años los ponen de comodín lo que me estoy dando cuenta es de que la industria o mejor dicho la prensa no quiere juegos nuevos si quiere continuaciones y no digo la prensa sino el público en general o el consenso colectivo si se quiere realmente quiere público, quiere juegos continuistas y eso me llama la atención porque por otro lado venimos de una crítica en este caso de lo que sería Call of Duty de que dicen de que es más de lo mismo y este lado o en esta ocasión está premiando juegos que entre comillas sacando más allá de su espectacularidad o de su desarrollo redondo son más de lo mismo, quiere decir que Baldur Gate 3 está bien que es una continuación de hace como 20, 30 años es más de lo mismo Alan Way 2 más allá de 10 años sigue siendo más de lo mismo Resident Evil 4 bueno es un refrito como quien le dice es un remake un remake a ver si debería estar o no podríamos dejarlo para otro video sigue siendo más de lo mismo Zelda Tierras de Kingdom bueno le agregamos mecánicas más allá de que por ahí se puede llegar a enojar alguno pero agregamos mecánicas Minecraft más de lo mismo entonces todo lo que estoy mencionando sigue siendo más de lo mismo Spiderman 2 también hay más coches en Manhattan no estoy quejándome sigue siendo más de lo mismo sin embargo cuando ahí aparece o cuando aparece alguna IP novedosa o que por lo menos se intenta trabajar una historia completamente diferente porque ya sabemos que en Spiderman 2 ya sabemos quién están, ya sabemos que está Peter Parker, ya sabemos que está Miles Morales en Alan Way ya sabemos que va a estar Alan Way, ponele que se le suma algún co-equiper pero ya sabemos cómo viene todo lo mismo que bueno en el caso de Baldur Gate difiere un poco sigue estando en el mismo universo pero bueno eso podríamos dejarlo también aparte porque es algo muy particular lo de Baldur porque además creo yo que lo conoce gente de más de 30 años, de más de 25 años porque los que realmente jugamos Baldur allá en el 2000 eran los que conocemos que son muy similares a lo que es el Baldur de ahora pero bueno eso es un caso muy particular y me estaba bueno y Resident Evil 4 está bien, más allá de algunos detalles sigue siendo el mismo Resident Evil que jugamos allá también por el 2004 o 2006 no me acuerdo la fecha concreta pero ya hace más de 20 años y bueno todo lo que nos está quedando es que el Mario Wonder me estaba olvidando de Mario Wonder es el único que a priori se podría decir que es original porque no continúa nada sabemos que sí creo que está basado o inspirado un poco de lo que es el Mario Deluxe creo que era el Mario U, Mario U de la Wii U que bueno le da una vuelta de tuerca porque se puede jugar a 4 al clásico Mario entonces podríamos decir que es el único que tiene la originalidad correspondiente pero por ejemplo Starfield que dentro de todo más allá de que hay muchos ahí que dicen que es pura espuma y qué sé yo, intenta hacer algo novedoso intenta fabricarte una historia nueva, intenta mostrarte algo nuevo y cuando intentas mostrar algo nuevo es donde por ahí intentas también demostrar alguna mecánica nueva o que no exista no sé si aplicaría lo mismo con el de Rhin porque al final después de jugar al de Rhin siendo que soy el primero que jugó el de Rhin me dijeron que todo será un Dark Souls 4 con otro nombre ¿por qué digo el de Rhin? porque el año pasado se lo llevó el de Rhin entonces la lógica que estoy comentando se vería rebatida desde el año pasado pero este año si bien hubo muchísimas joyas que bueno quedaron fuera de este lugar de hecho Arbor Record 6 es como un migote y bueno sí es la continuación de un Arbor Record de hace también 20 años da la casualidad que los juegos que vuelven son juegos que estuvieron prácticamente perdidos en el tiempo porque Alan Waze más de 10, Valdur más de 20, Arbor Record también más de 10 sacando bueno los clásicos de turno que son Spiderman, Zelda, Tear of the Kingdom que bueno continuamos igual pero los más importantes son juegos que hace muchísimo tiempo estuvieron y bueno entonces pasa lo que pasa ¿no? de que esta clase de juegos al pasar tanto tiempo se olvidaron uno se olvida, entra como un letargo y cuando aparecen oportunidades dicen ¡uh! esto es algo que jamás hemos visto y en realidad sí se ha visto, se ha puesto de otra manera que sé yo, sinceramente me parece que este año si bien Valdur generó que creo yo que para mí podría llegar a ser el GOTY siempre lo digo pero después voy a dejar lo que es la verdadera apuesta mía podríamos decir que Valdur es el firme candidato dado de que generó algo importante que es esa sorpresa porque Valdur estaba en Early Access y fue algo como Among Us ¿no? de que hace, hacía como 3 o 4 años que estaba ese jueguito ahí perdido y por algún boom colectivo de todo el mundo empezó a descubrirlo y fue la panacea o fue el ¿cómo se llama? la Coca-Cola en el desierto esto es más o menos lo mismo y nos muestra que bueno Valdur ya estaba y ahora se descubrieron que existía y bueno pasó lo que pasó entonces creo yo que por ese boom mediático que generó esa locura por un RPG duro encima un RPG complicado si llega a mover tantas masas es decir de ser algo recontra ultra nicho a moverlo a algo super mainstream yo creo que es un mérito importante es más o menos más que obvio de que por ahí van los tiros Alan Wake 2, bueno, continúa la estela de Alan Wake probablemente haya mucha gente de acá a 10 años que no haya jugado a Alan Wake y de casualidad haya tocado el control entonces viene acá, encuentra a Alan Wake 2 no tiene la más pálida idea de lo que está pasando con el amigo de las novelas no tiene más idea de lo que está pasando con Jesse Fallen pero bueno, dicen que es espectacular y bueno, ahí está eso es lo que hay en realidad se llegan a llevar por, creo yo, estímulos externos y bueno, todos coinciden unánimemente y eso es lo que pasa no quiere decir, ojo acá, no quiere decir que sea malo sin embargo me parece que hay un gran juego como Atomic Heart que obviamente por ser, creo yo, que ruso o por tener esa temática que no se entendió quedó afuera y bueno, lamentablemente es lo que hay y entonces bueno, se podría decir que dado su temática quedó un poquito afuera y bueno, ¿qué vamos a hacer? lamentablemente no ha sido ni siquiera seleccionado por lo menos en arte o algo similar pero sin irnos muy por las ramas me parece que este año fue muy bueno hubo muchísimos juegos que se están por ahí olvidando pero lo que llama la atención es que son todas continuaciones a ver, continuaciones que en algunos casos son más de 10 años entonces como que se olvidan y es borrón y cuenta nueva y por el otro lado se dejan de lado como dije, juegos interesantes que intentaron por lo menos aportar algo en este caso como Starfield podría, no tengo ahora en mente rápido cuáles podrían ir tal vez si se me ocurre hago otro video más pero esto es más o menos la opinión de lo que se da después salvando esas distancias de lo que sonían los finales que es lo más importante creo yo que en otras elecciones está bastante bien hay cosas raras como el Live of P como juego de rol que va a ser, es lo que hay podríamos haber puesto otro juego de rol si en la parte de las elecciones indie creo yo que está muy, 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 pero muy acertada creo que se merecen, los que están ahí se merecen esta premiación o por lo menos haber llegado a esta parte del escalón o del podio entonces creo que ahí no hay mucho que discutir si obviamente es debatible y es fuerte que juego Starfield, vuelvo a repetirme sé que es medio cansino, medio molesto que no esté ahí y lo hayan puesto por una esquina tristemente creo yo que más allá de lo que nos puede pasar a cada uno como dije, intenta generar algo y por último voy a dejar lo que se podría decir predicciones si se quiere, si las quieren saber y yo particularmente creo, creo, creo que se lo podría llevar Mario Wonder y digo que Mario Wonder por el hecho de que puede llegar a ser una sorpresa y además es dentro de todo original muchos me habrán dicho en algunos podcasts escuchar de que dije de que es pedor y que se yo pero sacando todo el conjunto de lo que hay ahí Mario Wonder creo yo que realmente y en serio tiene posibilidades de llevárselo ¿por qué? porque genera algo totalmente nuevo y está generando una especie de género valga la redundancia porque el Sonic Origins o el Sonic que salió copia lo mismo que hizo Mario Wonder o copia lo mismo que hizo Mario U que ese es la verdadera origen de este clásico o de este estilo de juego plataformero cooperativo de A4 que uno por ahí me dirá pero están los beaten up sí, sí, los beaten up pero como plataformeros hay muy pocos y bueno, cuando lo hace Nintendo le da ese gustito especial entiendo que también el Mario se puede llegar a generar o los que jugaron, yo no lo jugué puede llegar a generar algo diferente o que los que ya conocen pero para mí creo yo y esto es como una selección a lo que veo puede llegar a llevárselo irónicamente el único que más o menos toqué es el Baldur Gate que sí, está muy bueno es un juego de los 2000 para mí es el Baldur Gate del 2000 o inclusive el Neverwinter Nights nada más que hecho o Baldur Gate 2 hecho con una calidad espectacular de hecho creo que los regalaron hace poco en Epic y los regalaron inclusive en Goh los primeros Baldur Gate si querés saber cómo va Baldur Gate veas ahí es chocante la calidad gráfica pero en esencia sigue siendo lo mismo la tirada de dados sigue siendo lo mismo sigue siendo complicado sigue siendo mala leche todo lo que sabemos el resto, bueno no los he jugado realmente porque por ejemplo Resident Evil no me interesó sabiendo de que por más que cambien unas cosas sigue siendo lo mismo no voy a perder entre comillas tiempo ahí lo veré en algún momento cuando esté barato cuando tenga algún hueco que quiera jugar otra cosa o jugar lo mismo en el caso de bueno a la Wii 2 todavía no lo pude tocar y por el lado de Zelda Tier of the Kingdom tampoco lo pude jugar porque bueno la Switch la tengo ahí pero el juego está carísimo así que en ese sentido no y Spider-Man 2 bueno no me gustan los juegos de superhéroes directamente no estoy diciendo que sea malo o no para mí lo descarta porque no me llama por el hecho de ser superhéroes y quedaríamos con el Baldur y bueno para mí que ya lo había dicho Armored Core que quedó prácticamente en una esquina tirado por ahí es uno de los mejorcitos que para mí jugué este año aún así a futuro voy a preparar un video de lo que sería mi humilde opinión lo mejorcito hay muchos hay bastantes títulos y como siempre digo quédate en el canal a tu mano izquierda creo que está bien vas a tener los videos si te gusta esto fue algo rápido improvisado para comentarlo del evento de la premiación y nos vemos en el próximo video hasta pronto